Los jugadores se preparan para salir a la cancha, luciendo sus camisetas, los colores que más aman, aclamados por la hinchada más grande de todas. Tribuna Varelense, la información deportiva y las voces de los protagonistas, desde este momento y hasta las 16 horas, por la Radio Municipal. Muy pero muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Arrancamos una nueva edición de Tribuna Varelense. Aquí estamos hasta las 4 de la tarde, haciéndote compañía para contarte todas las últimas novedades en relación al deporte local, nacional e internacional. Y arrancamos de otra manera, OIS, te presento, ¿cómo estás? Todo bien, Johnny, sí, así es, arrancamos un poquito más tarde, estuve una jornada especial hoy allí en la Peatonal Monteagudo, con la Radio Municipal, la Radio Móvil. Así que bueno, arrancando otra jornada de Tribuna, ya con los invitados acá en el piso. Ya con los invitados acá en el piso, estaban un poco ansiosos, un poco nerviosos, siento un clima tenso, nervioso, acá es como un aire medio complicado, pero están nuestros amigos protagonistas de los últimos Juegos Bonaerenses, de la final provincial que se desarrolló en Mar del Plata, acá a nuestra izquierda, nuestro amigo Shantan Canaviri, Agustín Barraza, integrantes del equipo universitario de fútbol tenis, que terminaron en la cuarta posición, ¿no?, de la final provincial, dentro del certamen que reunió a 135 municipios, y también acá a nuestra derecha, profesor, coordinador, también acompañante de los chicos, Santiago, nuestro amigo Santi, también aquí, en los estudios principales de la Radio Municipal, pero si querés arrancamos con los chicos. Así es, vamos a arrancar ahí con los chicos que ya los presentó Johnny, para preguntarles, ¿no?, cómo fue la sensación este fútbol tenis en los Juegos Bonaerenses, también por la posición conseguida, ¿no?, entre tantos municipios que compitieron, bueno, han llegado también a una instancia muy importante para el municipio, así que, bueno, ¿quién se anima a hablar primero? A ver. Bueno, primero que nada, buenas tardes, soy Jonathan Canaviri, bueno, comentarles lo que fue la experiencia de los Juegos Bonaerenses, en lo personal fue algo muy lindo, porque fue la primera vez en la que nos anotamos, que competimos primero acá en regionales, después fuimos a Bonaerenses, la verdad que la experiencia que me dejó fue muy linda, si bien la posición no es mala, nosotros teníamos como un objetivo mucho más, onda, nos quedó como es ahora, Margo, pero nos quedamos con la experiencia y con las personas que conocimos, la verdad, todo muy lindo. Bueno, soy Agustín, nada, la verdad que muy linda la experiencia, es la primera vez, como dijo él, que competimos, tenemos una anécdota, por así decir, que era que habíamos ido por las risas, y bueno, llegamos hasta donde llegamos, la verdad que, si bien queríamos salir primero, terminaba en el cuarto lugar, después nos dimos cuenta con el aliento a la gente, que no era nada mal. Nosotros pasamos acá, al lado derecho de la mesa, con nuestro amigo Santi San Martín, y bueno, Santi, también tu primera experiencia, ¿no?, en Mar del Plata, acompañando a los chicos, si bien ellos decían que tenían un objetivo más grande, ¿no?, de poder subirse al podio, sin embargo, terminar cuarta, en la cuarta posición, dentro de 135 municipios, me parece que es una primera experiencia muy, pero muy motivadora. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, como bien decías, fue mi primera experiencia también en Juegos Bonaerenses. Quiero destacar también que, más allá de las finales que se disputaron en Mar del Plata, la etapa local que se realizó en el predio AFA acá municipal, y después la etapa regional que se realizó en Lomas de Zamora, ahí tuve la oportunidad de conocer a los chicos, gran grupo, se ausentó el DT hoy, que es Rodrigo, le quiero mandar un saludo a Rodrigo de la Fuente, que no pudo asistir porque se le complicaba con las prácticas, están terminando, los chicos están terminando de estudiar el profesor de Educación Física, siguen este camino, quizás el año que viene nos podamos anotar de vuelta y competir otra vez y vamos por la revancha, ¿no? Seguro, seguro, vamos a estar ahí. Sí, me imagino, ¿no? Cuando les plantearon la posibilidad de anotarse en los Juegos, ¿cómo fue la preparación? Hablaba también de las etapas previas, ¿cómo lo vivieron a eso? Bueno, en sí nos bajó la información Horacio, profe de la facultad, le mando un saludo también. Nada, como dijo Agus, todavía ha empezado por las risas, que no habíamos anotado simplemente por el hecho de compartir algo entre amigos. Nada, bueno, la primera etapa nos presentamos en ACFA, en donde no se presentó nadie universitariamente, entonces directamente pasamos a la siguiente ronda. Y en Lomas, sí, en Lomas estuvo difícil, pero creo que... Jugamos final contra Quilmes, ¿no? Sí, jugamos final contra Quilmes y final contra Vera, fueron los más bravos, creo. Pero creo que fue una linda experiencia, hubo partidos que tuvieron de todo, nos fuimos acomodando a medida que íbamos jugando, se iban desarrollando los partidos. No sé, qué más decir, la verdad. La preparación cero. Cero, es la realidad. Arrancamos de cero lo que teníamos, Teddy Full, los dos nos conocemos mucho también. Juegan bien al fútbol también. Un poquito, no sería tan fácil. Claro, no, sí, seguramente. No, y bueno, la verdad que era más por la risa, por compartir algo, el deseo de ganar también. Claro, quedó la sede de revancha para el año que viene, así que si podemos, si nos dan todos los papeles todavía, si siguen cursando y eso, pueden competir de vuelta con la categoría universitaria. Ojalá, ojalá. Y si no, bueno, les queda la experiencia que vivieron como alumnos y ser parte de la delegación de Varela para el día de mañana, cuando sean futuros profes, es apostar a los Juegos Bonaerenses, es laburar los Juegos Bonaerenses, presentar equipos que tengan a cargo en las escuelas y nada, fomentar el deporte, que es algo muy importante para los chicos. La verdad que sí, personalmente, yo, si bien conocía, nunca me había metido bien en el lleno de lo que son los Juegos Bonaerenses y a nosotros dos en particular nos voló la cabeza. Ya proyectamos a futuro en algún lado estar en el lugar de Santi, de Horacio, de si no ir compitiendo, estar ahí como profe o como lo que sea, pero estar, pues es algo muy lindo. Hablamos con muchos otros atletas, deportistas que también estuvieron allí durante estas semanas, después, digamos, post, lo que fue los finales de Mar del Plata, y siempre nos decían lo mismo y también destacaba la posibilidad, y lo hemos vivido con Johnny también, desde la clave de cobertura, esto del apoyo que hubo entre todos los Bonaerenses. Iban a ver también otros deportes, o lo fueron a ver ustedes, digo, esto de poder apoyarse entre todos y alentar, ¿no?, para que puedan sacar medallas o que puedan quedar en el mejor lugar. Y también que puedan disfrutar, ¿no?, de un gran evento. Incluso generan un vínculo después, en la parte posterior, terminaron los juegos todos y los chicos tienen relación con los muchachos de Beach Volley, con las chicas de fútbol, tenis, se arma una delegación que se acompaña mutuamente entre todos y está muy bueno vivir la etapa de las finales de esa manera. Creo que eso es lo más lindo que nos llevamos la gran mayoría, porque si bien llegamos ahí con la idea de competir, nos terminamos llevando muchas amistades que uno no pensaba que iba a conocer, el vínculo que se formó no solamente con los jugadores, sino que también con los profesores que acompañaban y demás. La verdad que el pantallazo que nos dio los bonaerenses a nosotros fue algo muy lindo, tanto en lo deportivo como en lo personal, ¿no? Creo que está para destacar eso, lo de los bonaerenses. Johnny, compartirlo, seguramente a los dos habrá sido algo especial de compartirlo entre amigos, porque ustedes se conocen hace mucho tiempo, lo seguimos en redes sociales y también comparten un equipo de fútbol. Compartirlo con un amigo me imagino que es mucho más grato. Sí, la verdad que sí, ya no somos dos, sino un grupo de amigos, somos siete, es muy grande. Saludos a los chicos, ahí les falta uno. Es de más, hay alguno que viajó también, ¿no? a Mar del Plata a verlos. Sí, eso estaba por decir también que los locos nos aparecieron allá de sorpresa, eran cinco de, bueno, completamos el grupo allá, la verdad que fue muy lindo verlos allá y apoyarlos, la verdad que el apoyo se sintió el día uno, no solo con ellos, sino también con las otras, los otros deportes, los chicos de Beach Volley, de Beach Handball, las chicas de... Futuros colegas, perdón, no, futuros colegas además, porque son compañeros de mi grupo, todos futuros profes de educación física. Futuros profes de educación física, así estamos ahí preparándonos, ¿no?, para lo que se viene. Claro, y en eso también apuntamos, ¿no?, esto de conocer qué se viene ahora, ¿no?, entre ustedes, saben la parte, digamos, educativa, ¿no?, que tienen la formación, pero digo, en cuanto al deporte en sí, ¿qué se viene? O, bueno, como ya adelantaba también Santi acá, esta idea de, bueno, de poder estar, ¿no?, nuevamente en futuros Juegos Bonaerenses también. Bueno, creo que están en los Bonaerenses, que se viene de los primeros objetivos que tenemos, después, bueno, ejercer como profe, todavía no tengo, en lo personal no tengo definido en qué voy a especializar, pero seguramente en el fútbol voy a estar en ese ambiente, seguro. ¿Vos querés agregar algo a eso? Sí, lo mismo que él, siempre, somos locos por el fútbol, a ver que, si bien nos encantan los deportes, pero siempre el fútbol puede un poco más, pero, no, como profe de educación física estamos para cualquier deporte, para asomar y aprender siempre. Y para el año que viene los Bonaerenses, imagino que este año no hubo preparación, se conocen, hace mucho tiempo, pero, si está el objetivo, hay que, hay que meter pretemporada, ¿no? Sí, 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 ya habíamos encarado, o sea, cuando volvimos ya encaramos de otra forma, apuntamos, imagínate que ya nos anotamos a otro torneo, que lo jugamos ahora el 29, el sábado, no, la idea es agarrar ritmo, experiencia en lo que es este deporte, esta disciplina, y, bueno, apuntar lo más alto de vuelta. Así es, la verdad que es importante eso también, ¿no? De poder tener los objetivos planteados, y, bueno, mirando también el futuro del deporte local. Así que, bueno, le agradecemos a los chicos que estuvieron aquí en la radio municipal, en Tribuna Varelense, y plantear, ¿no? Y también, dejar en claro el orgullo que nos generan ellos, todos los deportistas que vinieron, los chicos de Beach Ball, el Beach Handball, de representar a Florencio Varela, dejarlo en la quinta posición, dentro de 135 municipios, que, que la verdad fue un gran rendimiento de cada uno de ellos, de también los profes que hicieron un gran trabajo. Así que, gracias por venir, Johnny, Agus, Santi, no sé si quieren mandar un saludo a alguien que esté del otro lado. No, creo que ya salvamos a todos. A los chicos, no lo queremos olvidar, no quiero dar nombres porque siempre nos olvidamos de uno. A falta uno. Sí, a falta uno, a todos los chicos del profe, ya saben, para quien van todos los saludos, así que, muchas gracias por la invitación, muy contento de estar acá. Exactamente. Santi, algún saludo. Le quiero mandar un saludo a mi hermano con el que tuve la posibilidad de compartir los Juegos Vanerenses, él como alumno, participando del equipo de Beach Handball y yo como profe, así que me tocó estar en ese doble rol de profe y también acompañando como familia a mi hermano en lo que fueron las finales en Mar del Plata. Qué lindo. Así que bueno, cerramos, de esta manera el primer bloque de Tribuna Varelense, 37 minutos pasaron de las 2 de la tarde, quédense del otro lado hasta las 4 porque tenemos que hablar de Defensa y Justicia, todo lo que dejó este campeonato, esta liga profesional para el conde Florencio Varela, clasificado la próxima Copa Sudamericana y después de las 3 de la tarde tendremos el placer, el honor de charlar con el presidente de Defensa y Justicia, con Leme, que bueno, seguramente nos va a plantear todas sus sensaciones en relación a todo lo que dejó el campeonato del Halcón y lo que se viene para el equipo de Bacari. Así es, hasta las 4 de la tarde hacemos Tribuna Varelense. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!